¡Buenas noches! Bienvenidos a Reacción en Cadena. Ayer platicábamos de Pedro Caicinha y ese desliz que tuvo al criticar y revelar que un jugador de solos al que está enfrentando esta noche se ha veído de parranda. Cruz Azul institucionalmente muy bien, sacó un comunicado desmarcándose de las declaraciones de Pedro Caicinha. Ya platicamos esta noche de esto. ¿Por qué no tienes el valor, Luis? ¿Por qué no tienes los suficientes bien puestos? Los saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hoy el fútbol mexicano debe estar agradecido de dos proyectos. Hoy el fútbol mexicano debería de abrir. Tuviste que abrir. Mañana las portadas de los diarios, de los periódicos. Mañana también habría que analizar y reflexionar lo que está trabajando el León, lo que está haciendo Santos. Claro. Narraste el partido en el fonógrafo, Miguel Ángel Luis Castillo. De Liguilla, gran partido. Agradezcamos. Tuvimos el mejor partido de lo que va del torneo, pero principalmente porque la magia que tiene León, la mística, el ADN del equipo de Nacho Ambriz, combinado con un proyecto que no sabía ni por dónde le iba a entrar al equipo de Santos, se están comiendo con espectáculo, con goles, con buen fútbol. Y no es el Tuca y sus tigres, que ayer hizo 20 mil mamarrachadas. No, no es Miguel Herrera y su hospital. Es León, es Santos. Carajo. No seas malo, Carlos. El mejor teaser en la historia de Edea si te quedas dormido. Perdón, 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 Enrique. No seas malo. ¡Comenzamos! Edea si te quedas dormido. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Reacción en Cádiz. Dios mío santo. El día de ayer se dio a conocer la lista de convocados de Gerardo el Tata Martino para la fecha FIFA de la próxima semana y además de los regresos del Chícharo. Tecatito y Herrera hubo una ausencia que llamó muchísimo la atención, la de José Juan Macías. Pero eso podría ser más grave de lo que aparenta. Vean a qué me refiero. Parece que el primer gran reto para Gerardo Martino está en el horizonte. No se trata de un campeonato, de un partido o de la dinámica que deberá tomar con los jugadores experimentados de la selección nacional. La misión se llama José Juan Macías y el riesgo que el delantero de León termine jugando con la selección de Estados Unidos. El Tata decidió excluirlo de la convocatoria para los partidos que se jugarán frente a Estados Unidos y Argentina, aun cuando el delantero Tapatío es el actual líder de goleo de la Liga MX con seis anotaciones. Tras el anuncio de la convocatoria, Macías escribió en su cuenta de Twitter que pronto estará al nivel para estar en una selección. El tema es de qué selección. Este panorama no es nuevo, pues simplemente en los últimos años se han dado más de 15 casos entre los que destacan los de Alejandro Sendejas y Jonathan González, que se decantaron por la selección mexicana, mientras que jugadores como Edgar Castillo, Hércules Gómez, Joe Corona, William Yarbrug y Ventura Alvarado prefirieron jugar para el conjunto de las barras y las estrellas. Las cartas están sobre la mesa. ¿El peligro es real? Lo que es un hecho es que es muy difícil que Macías pueda jugar con Estados Unidos, pues no es que tenga la doble nacionalidad, sino que podría acceder a ella, pero con un proceso que tarda más de cinco años. Aún con ese detalle, ¿qué les parece que el Tata Martino no convote a JJ Macías? ¿Y cuál creen que sea la razón principal de que Macías no esté en el llamado a la selección? Pues para mí sí es una pregunta interesante porque está pasando por un muy buen momento desde que lo vimos debutar, le hemos seguido la pista. Me parece que es un jugador que tiene muchísimo futuro. Ya una vez que nos explicas, Elvita, el tema de que no puede jugar por Estados Unidos hasta dentro de un buen rato, pues yo no entiendo por qué no lo ha llamado, honestamente. Yo creo que es un jugador que sí tendría que estar viendo el Tata Martín. Es que está en el desarrollo de este proyecto... Nation League. Exactamente, Nation League. Entonces, tampoco hagamos un escándalo, ¿no? O sea, JJ Macías. Yo creo que la lista está muy clara. La lista está para, con 31 futbolistas, el Tata Martino encarar dos partidos y principalmente para cerrar de cara a lo que ya va a ser un proyecto a un año, año y medio, el poder hablar con los demás, ¿no? Creo que se está haciendo mucho escándalo con este tema. JJ Macías, señores, va a estar en la sección micana sin temor a equivocarme. En Catar. En Catar y a cómo va de titular. Ahora, habrá que aplaudir porque ha fluido mucho la información a partir de esta... Pero es mentira, los de Estados Unidos nada más digo... De esta situación. Respeto a las fuentes y el trabajo de cada compañero y colega, no solo meterme con ese tema, nada más que también tuve yo una llamada, no hay... Es... No hay cómo, es más. De hecho, JJ Macías, no sé de dónde sale, porque además conozco a la gente que está informando de esto y es tremendamente bien informada, pero no sé de dónde salga el que JJ Macías les llamó la atención. O sea, recuerden que hay un proyecto, perdón, Luis, que en la Federación de Estados Unidos visorearon a varios jóvenes desde hace cuatro años. Y ahí hay varios prospectos que, dependiendo si tenían, por ejemplo, padres, segunda, tercera, primera generación, oportunidades o posibilidades, captarlos. Desde un Jonathan González, que se habló muchísimo... Y que se negoció, ¿no? Que se negoció, por ejemplo, en ese caso, sí, directo, como evidentemente otros que juegan ya en la selección de Estados Unidos, que no se ha hecho tanto escándalo. JJ Macías no está dentro de ese programa. No está dentro de las posibilidades de convertirse en ciudadano para jugar... Eso en la parte legal, pero tampoco en la parte en donde algún representante promotó, exacto, quieran hacer, o por lo menos es lo que me dice la gente que desarrolló el programa. A ver, perdón, perdón. Nada más, sigue, porque el Tata Martino no tendrá por qué salir a explicar por qué no convoca a JJ Macías de entrada, pero habrá que aplaudir la audiencia y claridad que tiene el Tata Martino. Y te digo porque está en ese equipo piloto que convocó y que entrenaron hace una semana con el Tata Martino, donde seleccionó este chico Alan Medina del Deportivo Toluca. La gente cercana al Tata y como empieza a conocer la idiosincrasia del futbolista mexicano es, si te lo llevas para la selección mayor puede empezar a marearse. Llevemos el proceso, el proceso de JJ Macías viene de jugar de un Mundial Sub-20. ¿Qué sigue? Olímpicos en Tokio. O sea, el objetivo del Tata es que JJ Macías juegue esos partidos ante Panamá y Bermudas, después el Preolímpico en marzo con la selección olímpica y luego el Olímpico. Perdón, 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 pero estamos contando la historia desde el ángulo JJ Macías, que vale la pena contarla así, pero el ángulo más bien es el rescate de Javier Hernández del Tecatito Corona y de Héctor Herrera. A eso se van a dedicar estos dos partidos, a verlos de nueva cuenta. Hoy no trae ese dilema, hoy sabe que Raúl Jiménez, con los que trabajó en la Copa Oro y evidentemente a los que no pudo llamar, por eso dan 31 y dice, hagamos, no hay polémica. No, yo tampoco no veo polémica en que no haya sido convocado a JJ Macías. Digo, JJ Macías responde de manera como, aparte porque le llegaron a lo tarado, dice, todos los días me levanto con el mismo objetivo, mejorar, seguir creciendo como futbolista y como persona. Estoy seguro que muy pronto estaré al nivel que exige una selección. Gracias a todos por su apoyo. Muy inteligente. Ser fiera es un orgullo. De aquí sale la suspicacia por estar en nivel que exige una selección. Entonces, de ahí entendiendo, porque las palabras hoy importan muchísimo, qué dices, cómo lo redactas, es vital y es fundamental. De ahí evidentemente puedes decir, pues es ambiguo el comentario. Pero me parece muy inteligente, o sea, tranquilo, sereno, lo que está reconociendo. De acuerdo, pero Carlos, si lo deja para la selección mexicana, una selección. Él también abre el debate, inteligentemente, claro. No creo, no, no, él sabe perfectamente bien que no puede estar en la selección de Estados Unidos para ir a una Copa del Mundo ahorita. Y no creo que esté pidiendo. Pero es que, a ver, no creo que le esté midiendo el agua a los camotes para decir, no, prefiero la de Estados Unidos dentro de cinco años para nada. Yo sí creo, porque también importa mucho la gente que te rodees. JJ, lánzalo para meter presión. O sea, ¿por qué el Tata no te convocó? Tú eres el mejor delantero, eres mejor que Cristiano Ronaldo. No, tú vas a llegar a Manchester United y la vas a romper. Le dijeron eso, ok, le dijeron eso. Qué bueno que lo dijo Luis Castillo, no lo quiero decir yo, por ahí va la línea, punto. La comunicación que hay hoy es porque hay gente que está asesorando a JJ Macías que quiere acelerar ya los procesos de este muchacho, acelerar. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene números que superan cualquier media. Vamos, ni Diego Lainez tuvo estos números, vamos a compararlo. De acuerdo. Diego Lainez no era delantero, este sí es delantero. Quitemos el tema goles, vámonos a productividad, efectividad, a minutos jugados. Ya desde Chivas, yo hace tres meses, cuatro meses les sacaba yo y escribí una columna, de hecho, de la efectividad que tiene JJ Macías. ¿Saben cuál es el promedio de gol? 1.5 cada partido. Arriba de la media en general de cualquier delantero. O sea, cada tres partidos hace dos goles. JJ Macías, desde que juega fútbol. Desde que juega fútbol, sub-17, sub-20. Estos eran los números en Chivas. En selección mexicana también de las categorías. Cuando Guadalajara le daba minutos en el equipo uno, también hizo con esta misma efectividad Copa Liga. En León, ni se diga el torneo pasado. Y de pronto, se pierde la final por el Mundial Sub-20. Regresa esta temporada cuando ya todo el mundo decía que gracias a Diego Lainez y JJ Macías, México tenía buena pinta para el Mundial Juvenil. Claro, estaba la esperanza ahí de que se trascendiera en Polonia. Exacto, y como ven a trascender en Polonia, también muchos decían, el muchacho no regresa. Construyeron esa historia de que, oye, te vas a Polonia y allá te quedas. Exactamente. Y de pronto también vino el famoso tema de cuánto quieren por JJ Macías, Chivas. Y se habló de 16, 17 millones de dólares. Se paga eso por Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro, campeón con Chivas, campeón con Pachuca. Y ha hecho en generaciones también distintas, distintos proyectos. JJ Macías es una promesa todavía. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes para entender futbolista consolidado y promesa. Una promesa que está saliendo de realmente el promedio de futbolistas que ha dado México. Ni Raúl Jiménez en el América cuando debutó tenía estos números. Y hoy Raúl Jiménez está convertido en el mejor delantero que tiene el fútbol mexicano. Y vean lo que tuvo que pasar Raúl Jiménez para llegar a lo que hoy es Raúl Jiménez. Por algo muy importante. Para casar en el Atlético de Madrid, no tener tantos minutos en el Benfica. Y de pronto un sistema, un proyecto, World of Hampton, pum, explota Raúl Jiménez. Hoy a JJ Macías creo que le urge rodearse de personas que no quieran llenarse de balón. Porque es lo que le está pasando al muchacho. Para decirle, hoy ya estás para... Está muy claro, nada más la de Raúl. Se va al Atlético de Madrid sin promotor, sin agente. Siempre su papá ha sido su representante. En el entendido que su papá trabaja en el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, muy cercano a él. Y cuando el papá se da cuenta que su hijo la puede... Se empieza a buscar. ¿Con quién voy? Jorge Méndez es el mejor representante. Jorge Méndez se da cuenta de que es un tipo que puede explotar en Europa. Y es el que lo lleva al Benfica. Y es Jorge Méndez el que lo lleva al Wolverhampton. Es decir, se rodeó de los mejores Raúl Jiménez. No dejó que le endulzaran el oído. Ahora, ¿todo esto qué tiene que ver con... Los procesos. ¿Pero cuál es el problema? Yo no le veo... Que los mensajes que hay que dar deben ser los correctos. No la faramalla de tweets, de likes, de JJ Macías. Tú ya eres Dios padre. No, joder, no. Pero... ¿Quién está diciendo que es un Dios? Él solito, no. Pues, Carlos, sí. Ese tuit. Ese tuit. Ese tuit, yo lo veo... No tendría ni por qué ponerlo. O sea, un futbolista, me parece, que se pueda basar a partir de su calidad y la humildad, no tendría que ni tuitear eso. Esto lo pone Diego Lainez y también lo hubiéramos tundido a palos. A cualquiera, de esta edad, 19 años. Pues, yo no lo veo así como que esté haciendo nada... Mira, tus características... Porque a lo mejor, Carlos, para poner en contexto, habló del vestidor de chivas. Claro. Cuando llegó a León. Dio que había discriminación. Discriminación. Ajá. Que traían algo contra él. Exacto. Por venir de una familia acomodada. A lo mejor eso fue lo que te molestó a ti, a lo mejor, entonces, que haya hablado de chivas. No, estoy poniendo nada más la pintura completa, Carlos, de JJ Macías. Pero... La pintura completa de un muchacho que también hasta en eso sale del parámetro. Cuando se fracasó en el Mundial Sub-20, antes de que se jugara el tercer partido, habló fuerte. Que no estaba jugando absolutamente a nada. Pero esos son los futbolistas que tienen los huevos bien puestos para hablar de lo que quieran. Es frontal. Eso tiene, pero yo precisamente porque es frontal no le veo segundas intenciones todavía hasta... Vamos a esperar a entonces de los 200 futbolistas que hay en México que tuiteen. No, 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 Luis. Lo que pasa es que estamos hablando de él. Pero, Carlos, tampoco estamos tan inocentes. Ahora resulta que todos son blanca palomita. No, no todos este. Estamos hablando de él. Bueno, pues estamos dando las herramientas, Carlos, o creo que lo has escuchado. No, no, está bien. Hay una maquinaria atrás de él operando para consolidarlo desde lo mediático. No es JJ Macías. Son representantes que rodean a JJ Macías para catapultarlo. ¿Más claro o cómo? Vamos a pensar que si sean, ¿qué tiene el tuit? Aunque lo haya hecho su manager, no sé qué. ¿Qué tiene el tuit? No, Carlos. No, no, Carlos. ¿Qué tiene de agresivo? No es agresividad. Nadie está reclamando agresividad. ¿Quién está reclamando qué agresividad? No, pero están diciendo que... Estamos exponiendo los tejes y manejes del fútbol. Lo están poniendo porque esta mesa es transparente. Estás de acuerdo, Carlos. Tú quieres ser transparente todos los días y hoy dices que inocente. Que su agente. Es un tema muy normal. Estamos hablando ante la máxima promesa que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos años. ¿Y qué tiene que estemos discutiendo? ¿Ustedes piensan que alguien le escribió eso? No, no, no pensamos. Es así. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Y por qué no dices quién, entonces? Porque no tengo el conocimiento de quién es. Carlos. Yo no lo veo tampoco así como... Y sí me extraña que su agente, promotor, la empresa que lo representa a través de las redes sociales que hoy tienen mucha influencia. Influencia, perdón. Haga esto. ¿Es correcto que tenga gripa H1N1? O la estacional. Hagan esto. ¿Es correcto que el promotor haga esto? Vamos, ni Neymar ha puesto un comentario ahorita con lo que hacen sus negociaciones. O sea, ¿puedo volver a verlo, por favor? Porque yo no le leí nada tan fuerte como ustedes lo están interpretando. ¿Oye te lo ponemos? Hay mucha altivez de su parte. ¿Quedo? Y soberbia. Ah, está en nuestro estudio. No, está en los protagonistas del web, pero mandé un mensaje. A ver, perdón. A ver, antes. Mejorar. Estoy seguro que no contestaré en Neymar que hicimos la selección. Bueno, pues si ustedes creen que ahí hay un... ¿Qué dicen ustedes? Oye, ¿y por qué con el hashtag de ser fiera es un orgullo? Ser fiera es un orgullo. Por el león. Por el león. León, león, león. Por cierto, ¿voy el gol que hace Macías? Antes de que termine la primera mitad para darle el empate al león. Es una joya. Una joya. El muchacho es un gran jugador, muy buen jugador y ojalá que lo lleven bien. Además es un muchacho preparado, tampoco es así que digas, uy, pobrecito. Que conste que yo lo puse en el escenario en donde, reconociendo que Raúl Jiménez es el mejor delantero que tiene el fútbol mexicano, vean lo que pasó y no tuvo nunca la calidad que tiene JJ Macías. Hace años yo no había visto un delantero, o es más, yo no había visto un delantero de las cualidades de JJ Macías en el fútbol mexicano. Yo. Ni Borgetti, ni Hermosillo, ni Peláez, ni Luis Miguel Salvador, ni Daniel Guzmán, ni Sergio Almaguer cuando era delantero, ni el vaquero Jauregui. Mucha gente nada más de JJ se dice, hijo, qué raro es este chavo, porque a los 19 años, insisto, es muy joven, pero él siente que ya ganó mucho en México. Él tiene esa idea y lo han hecho creer. Entonces, de repente gente que está, espérame, no eres Hugo Sánchez, no eres Hugo Sánchez. Afortunadamente. No, no, pero en el aspecto de querer aspirar a lo grande, pero sí tiene ahí pequeños detalles que... Nos surge otro futbolista que haga 300 goles y que de esos 300 goles los haga con la playa de Real Madrid. Nos surge. Pero entonces, ¿por qué le estamos criticando que el tipo ponga una frase? Yo no le veo nada de agresiva ni nada de... Va de nuevo, no estamos criticando a JJ Macías. Aquí estamos exponiendo que hay alguien que está atrás, que hoy mete un comentario y un tema que no existe. Porque JJ Macías va a jugar en la selección mexicana. Y esa convocatoria de la selección mexicana no era solamente para exponer a los mejores del momento. Es para poder seguir cerrando el proyecto a Catar y justamente ver a la cara de los futbolistas que tanto hablamos en el verano que estaban vetados de la selección mexicana. Que no iban a regresar en esta mesa. No tenemos réplica porque, insisto, lo grabó. Aquí nos vamos a engañar. Nosotros vamos a enlazar con Gerardo, pero está grabado. Pero Gerardo Velázquez de León, y mañana hablamos con mucho gusto con él, nos dijo que no regresaba en la Jun, que no regresaba Javier Hernández y que no regresaba Chicharito. ¡Y regresan! ¡Y regresan! ¡Ese es el tema! ¡Ese es el tema! No, Macías, ese es el tema. ¿Cómo están? Desde el Estudio Alterno, qué gusto, Carlos, saludarte con este tema de JJ Macías, que ayer no profundizamos tanto y que me parece sí es coyuntural, que sí es un tema a tratarse y es un tema que me parece diabólicamente empiezan a surgir informaciones que podría jugar para Estados Unidos, que si México lo desprecia, etc. Me parece que el Tata Martino comete una equivocación a no llevarlo en esta convocatoria porque se justifica mucho más que Javier Hernández, que Alexis Vega. Sin duda, 13 goles en 15 partidos con el León se dice muy sencillo, pero son números que avalan a Macías para poder llegar a la selección nacional mexicana, ser el goleador más exitoso mexicano de la Liga MX. En fin, hay argumentos. No hay argumentos para llevar a Marco Fabián, no hay argumentos para llevar a Javier Hernández, no hay argumentos para llevar al propio Alexis Vega, como no hay argumentos para llevar a Diego Reyes. Pero ese tema me parece que va mucho más allá porque ya empiezan a surgir este tipo de informaciones que sí sería un futbolista con la capacidad de poder llegar a otro país como Estados Unidos a ser seleccionado nacional porque tiene familiares en Estados Unidos. Si llegara a conseguir la doble nacionalidad, que sería muy sencillo para él poderla tramitar o ya está en trámite, poder elegir una selección como la de Estados Unidos nada más y simple y sencillamente por el desprecio de un seleccionador nacional a un joven que me parece tiene los argumentos necesarios y sólidos para llegar. Si es una preparación pensando en la Copa, perdón, al premundial o al preolímpico que va a jugarse en Guadalajara y por eso no va a utilizar jóvenes, entonces tampoco se justificaría que esté Alexis Vega que tiene 21 años o el propio Gerardo Rodríguez que tiene 22, que son elegibles para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo creo que no es el asunto. Yo creo que el asunto es que hay veces que las presiones son distintas y que Chivas ha presionado para que lleven a jugadores de Chivas, que el América presiona seguramente para llevar a jugadores de América y a los jugadores de Pachuca y de León, pues los tienen en el olvido, los tienen en el olvido y eso es una desgracia. A lo mejor para el Guadalajara sería mejor que se viera JJ Macías en los partidos de la selección para que lo puedan vender. Este tarde o temprano se verá el extranjero y tarde o temprano va a estar fuera de la Liga MX. Yo no sé este tipo de informaciones que van surgiendo en torno a que si se puede jugar en otra selección, no puede jugar en otra selección. Me parece que ni deberían de ser tema de debate, debería de ser convocada la selección y punto. No les parece... No lo escuché, la verdad, Carlos. Estaba viendo cómo Chaco Jiménez estaba emocionado con Dante Jiménez. Yo sí creo, alguna de las cosas que dijo Gerardo Tíderas, por ejemplo, Marco Fabián, ¿por qué no va JJ Jiménez en lugar de Marco? Pero eso ya lo debatieron ayer, Carlos, eso es el tema de ayer. Pero seguimos platicando de este tema ahorita. ¿No les parece que el Tata Martino ha ganado el suficiente crédito para llamar a quien él quiera? Sí, claro, por supuesto. Pero es la primera vez desde que está el Tata Martino en que a mí me salta una pregunta. Carlos, ¿ya viste cuánto fue la convocatoria? No. ¿Cuántos jugadores son? Veinticinco. No, treinta yuno. ¿Y ni ahí cupo? Porque ahorita no está en esta dinámica. Que nos quede claro el mensaje. No, pero sí, yo no lo entiendo. ¿Cuál es el mensaje? Quiere recuperar a toda la palestra de jugadores que quiere trabajar para Catar. Quiere de una vez ir descartando quién sí, quién no y después cómo se va a refrescar. Así lo trabajó y así lo va a trabajar. Porque ni Lainez estuvo en Copa Oro cuando a lo mejor pudo haber pedido. No, a ver, muchachos, llévenlo al Mundial Sub-20. Entiende de los procesos. Entiende. Eso la clave. Dirigió la selección argentina. Por Dios. Sí, habló. Si el Tata Martín no habla con Macías, yo ahí me quedo más o menos en que la línea va bien. Pero ya habló con él. Ya habló con él porque ya entrenó, Carlos. La semana anterior se reunió con ellos, con un grupo que tiene la edad para llegar a Olímpicos. Nos cuesta trabajo entender un proceso, pero Martín sí lo entiende muy bien. Este chico, si sigue así, va a ser titular en Catar 2022 o le va a competir a Raúl. ¿Dónde está el Pocho Guzmán? Víctor Guzmán. Hizo siete goles con el Pachuca sin ser delantero. Lo llevaron. Jugó ese partido en el Volcán contra Panamá, Tuca Ferretti. ¿No hace uno de los mejores goles en la historia de la selección mexicana? Sí. ¿Se acuerdan de la definición que hace exquisita? Y hoy, ¿qué pasa con Pocho? ¿Dónde está con Pachuca? Ha perdido toda la fuerza. Un muchacho también que a todas luces es alguien del futuro del fútbol mexicano. Entonces... ¿Ustedes saben que va a estar en la lista final? ¿Quién? Si sigue jugando bien. J.J. Macías. Sí, claro. De nueva cuenta, tenemos un año en donde en verdad, ¿eh? Estamos... Hacer tanta paja de este tema, teniendo 31 jugadores convocados, teniendo partidos pichicateros por la CONCACAF Nation League, no nos desgastemos. Por eso, la congruencia del martinismo es... Ahí está Héctor Herrera, ahí está Javier Hernández, ahí está Miguel Ayun. Tecatico. Ahí está el Tecatito Corona. ¡Hora, Lica! El día de ayer en Reacción en Cadena hablamos sobre la declaración de Pedro Caicinha, en la que se dio a entender que Lionel Miranda no jugó contra Toluca debido a que habría sido castigado. Sé que hubo una llamada de atención o una salida de la convocatoria a Miranda, no jugó el otro partido, o sea, hay cosas que más allá de lo que se hablan en lo que son los equipos grandes, cuando pasan con otros equipos también es importante que se sepa. Tras ese acto, Ignacio Palau, director general de los Xolos, reprobó ese mismo día los comentarios del portugués y amenazó con mandar una queja ante la Liga MX, básicamente por andar hablando de un jugador que no es de su equipo. Para hablar de algo y sobre todo de algo que no es tuyo, que es de otro equipo, en el caso que se refiere el señor a nosotros, me parece poco ético, primero porque tendría que fundamentarlo. Pues el día de hoy el Club Cruz Azul, mediante un comunicado de prensa, ofreció una disculpa a la institución de Tijuana, al comentar que las declaraciones del técnico portugués no tenían sustento y que estaban basadas en un rumor. Caicinha se ha caracterizado por tener torneos estables con Cruz Azul, sin poder conseguir el objetivo del campeonato. Sin embargo, también ha tenido varios problemas fuera de la cancha, mismos que lo hacen vulnerable para mantener su puesto. Pues Caicinha cada vez más en la cuerda floja, ¿no? Le está tocando por todos lados, en lo deportivo, que sigue sin ganar. El sábado Carlos se juega a su chamba, o debería de jugar a su chamba. Sé que Cruz Azul no opera así, lo entiendo perfectamente, que Ricardo Peláez menos. Ricardo Peláez, ¿se acuerdan que no quería correr a Nacho y tuvo que correrlo de plano? Porque en pleno centenario venía de ser goleado por Chivas y luego también por León, en el Azteca, y fue de no más Nacho. Y se acuerdan un domingo y medio raro. Ricardo Peláez tenía que aplicar, ¿se han dado caso de que el sábado pierda a Cruz Azul? La derrota de hoy contra Tijuana en los últimos minutos, a 35 segundos de que termine el juego, 3-2, no puede ser sustentada. Porque es una vez más, es, a ver, ¿le dio la vuelta a Cruz Azul o ganaba 2 por 1? Por cierto, un penal ahí de Yotún muy a la panenca, ¿eh? Pero bueno... Y el otro tema, la declaración de... Esa declaración... No, pues también es importante, nadie se mete ni tiene por qué hablar de jugadores de otros equipos, es una falta de ética terrible. Y lo dijo Nacho, ¿no? Terrible, terrible. Sí, sí, exacto. O sea, no sé si lo hizo para distraer la atención o para qué, pero me parece que también ya Caixinha ya tiene el agua, como dice Enrique, hasta acá, ya. A cinco minutos de que le dieron una patada. O sea, que tu equipo saque un comunicado de prensa es, la verdad, vergonzoso, ¿no? Sobre unas declaraciones que tú emitiste en su sala de prensa, involucrando a un tercero, porque entonces, ¿qué maneja las fake news? Tanto se criticaba, tanto criticó y retó a los medios, ¿no? O sea, ¿desde dónde sacó esa versión Caixinha? Independientemente... Y si fuera así, o sea... Aunque fuera así, él no tiene que hablar del tema, exactamente. Ese es el tema, que él no tenía por qué mencionarlo, aunque fuese cierto. Entonces, ¿pero salió de fiesta o no, Luis? No sé, ya no llegué a eso. Pero habla muy mal de Pedro Caixinha. Muy mal. Habla muy mal de Pedro Caixinha. Uno, como profesional. Y dos, como persona. O sea, que tienes que ventilar la indisciplina si así se hubiera dado, ¿no? Es el comunicado de Cruz Azul, hoy, después de estas declaraciones, ya también, qué bueno que Tijuana puso una queja ante la Federación Mexicana de Fútbol por esta declaración de Caixinha. O sea, las declaraciones en la rueda de la prensa, tal, tal, fue basada en un rumor. Aclara que la información señalada por el señor Pedro Caixinha fue basada en un rumor. La intención de nuestro director técnico, Pedro Caixinha, nunca fue la de desestabilizar a Tijuana. Y mucho menos que alinear, ¿no? Pero bueno, ahí queda. No importa cuál fue su idea. Lo que importa es lo que hizo y lo que dijo. Y es una falta de ética terrible. Yo hace mucho no recuerdo a un técnico que se haya metido en este nivel. Hablar de un rival. Pero nunca. Hace muchísimo tiempo. Sí, lo que suele pasar es los ex técnicos en la televisión hablando de eso. Pero nunca, estando en funciones, hablar mal de alguien. Sí, no, para nada. Una más, ¿no? De Caixinha. Una más de Caixinha. Pero yo creo que ya tiene ahora sí la soga al cuello. A ver si nada más falta que... No sé. Ahorita en el corte estábamos viendo el 3-2 de Tijuana. Y de pronto saber que va a tener que llegarse a jugar la vida el sábado contra Chivas. En donde Tomás Boy también en un hipotético caso se juega la vida contra Cruz Azul. Y les digo por qué no. Por puro orgullo, Ricardo Peláez, después de las declaraciones que dijo que estamos cada vez más cerca del título. O sea, sería también si lo despiden el sábado aún perdiendo un golpe a la legitimidad de la dirección deportiva de Peláez. Peláez, porque si tú estás avalando en mayo, cuando es eliminado por el América, en cuartos de final, diciendo que... Bueno, nos eliminaron, pero ganamos el partido de vuelta. Correrlo en la jornada antes de la fecha FIFA. Sí. Creo que también el que tendría que irse bajo esas circunstancias sería Peláez. Ni uno ni otro se van a ir. Peláez no, pero Caixinha sí. Me parece que terminan en diciembre los dos. También ya es tan rápido Peláez. No, no, pero si tú cambias, si tú como jefe le das el voto de confianza, a Caixinha, aún sabiendo tú como jefe que ya no es el indicado, ya te volviste cómplice. No, pero ahí dale también una segunda oportunidad. Lo que pasa es que Pedro, por ejemplo, también en esta conferencia dijo otra cosa. No, que bueno, estábamos hablando de la conferencia de ayer, pero ya salió por el tema del comunicado. Otra de las cosas que decía es, somos el único equipo que sigue disputando los tres títulos, referiéndose que al América no, porque va a jugar la final de la Leeds Cup, ganó su final de la Supercopa y sigue peleando por el título de liga. Y va a jugar con Cachampions. Pero bueno, eso es en el siguiente año. Pero América, que tenía cuatro, ¿no? Dice, ¿y dónde están? Ya no pueden presumirlo. Nosotros sí. Porque si gana la Leeds Cup, por ejemplo, contra Tigres, pues de las dos finales que ha jugado Pedro, arrancando este año futbolístico, habrá ganado las dos. Esa es la gran paradoja que tiene este Cruz Azul. Ahora, que es hasta el 18 de julio la final. Porque para algunas cosas sí queremos de septiembre, ¿no? Sí, dije de julio o no. Sí, porque julio pasó, pero... De septiembre. Yo sé que traíse una agenda de hace dos días. Ahora sí me estoy viendo muy Gerardo, pero... No, esto es la respuesta de hoy, de Cruz Azul. No, ya lo sé, pero de una conferencia... Ayer lo debatimos. Ayer lo debatimos. Entre JJ Macías. Pero dándole seguimiento, hoy es la postura de Cruz Azul. Estoy bromeando. Lo que no me queda claro es, el señor que grabó la nota dijo que hablamos. ¿El señor productor? El señor que grabó la nota dijo, ayer hablamos. Ah, ¿sí? A ver si el productor... ¿Qué más quiere que pongamos? Porque... Ah, pues es que... Estudio alternativo, por favor. Sí, el ídolo del productor. Estudio alternativo. Estudio. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Lo estoy escuchando con atención, pero a ver, más allá de los problemas empresariales que hoy han vuelto a salir a relucir de parte de Cruz Azul, que eso no tiene que ver, o bueno, mejor sí tiene que ver con el fútbol, lo que está pasando con Pedro Caixinha, que están jugando en este momento en Tijuana, que no sé el resultado, no tengo la más remota idea de cómo vaya el partido, pero me parece que el comunicado que ha sacado hoy el Cruz Azul es la sentencia de muerte para Pedro Caixinha. No puede un técnico estar aseverando parrandas de otro futbolista como Leonel Medina, el jugador de Xolos, sin argumentos. Y primero, si los tiene, no tiene por qué estar ventaneando eso. Yo no sé si se dé cuenta Caixinha, que es bastante burdo, bastante estúpido también en ese sentido, no se da cuenta de que hay familiares que lo escuchan en conferencias de prensa de los futbolistas, que esto trascendió y que si no hubo una parranda de este hombre, ¿qué le va a decir su esposa? ¿Qué le va a decir sus hijos? ¿Qué va a decir su entorno? ¿Qué deja su trabajo por irse de parranda? ¿Le consta al señor Caixinha? ¿Él es un juez? ¿Él es Dios? ¿Él quién es? ¿Él es un ministro? ¿Él es el que tiene que saber cuáles son las correctas e incorrectas actitudes y actividades que tiene un ser humano? Por Dios santo, este hombre está desquiciado, este hombre tiene que salir disparado del Cruz Azul, este hombre es un fracaso como entrenador, este hombre lo trajeron para ganar títulos, no para estar criticando a México con las fake news, criticando a las mujeres diciendo que no pueden jugar con falda en el fútbol, que este asunto de Leonel Medina también es lamentable. Es decir, se la pasa criticando todo el entorno del fútbol americano. ¿Qué carajo se está haciendo en México? Que se largue ya Caixinha, que se largue, porque lo que ha hecho es una falta de ética absoluta, yo no sé si estén de acuerdo conmigo. De acuerdo, de acuerdo, Gerardo, de acuerdo, que le baje Caixinha ya, ¿no? Ya, que no haga nada. Le van a bajar, te lo juro, el switch, el sábado sin Chivas, tú se imagínate que está en Chivas. Yo pensé que a Gerardo le van a bajar el switch. No, no, el tío Jerry es tremendo. Su productor no, porque lo ama, el productor lo ama. Caixinha está amarrado de un alquileres, ¿no? Tú sabías que el productor idolatra, Gerardo. ¿Tú estábamos a ver qué hice en la conferencia de prensa? ¿El productor qué? Idolatra Gerardo. Él abre en las mañanas. Tengo la sensación de que así es. Sí, ¿verdad? Ha, 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 ha.